hola qué tal amigos estamos haciendo otro vídeo más para la página guerreros sus pueblos y tradiciones y pues miren nomás hoy nos tocó visitar a esta bonita y hermosa comunidad del cascalote municipio de copalillo literalmente quiero comentarles de que el cascalote es una comunidad del municipio de copalillo y pues se encuentra en la parte norte de nuestro estado de guerrero aquí colindando con el estado de puebla y si nos vamos por aquí está este sacango está comala y está atlapa y pues bueno mira más esta es una es camino de terracería que pues salimos desde las 6 45 en la urban de huitsuko nos trajo hasta acá este a este lugar y pues bueno vamos a hacer un recorrido por las principales calles vamos a conocer su gente vamos a conocer sus tradiciones de aquí de esta comunidad vamos a conocer algunos lugares emblemáticos de aquí de este bonito y hermoso lugar me imagino que muchos de ustedes que son de aquí de este lugar pues bueno ojalá este pues este aprecien este vídeo que lo hice con mucho cariño para ustedes y pues bueno vamos a conocer esta comunidad que es el cascalote pues por ahí si hay gente en los eeuu hay gente en otro estado de la república mexicana pues bueno les mandamos un saludo muy afectuoso y sobre todo de parte de su servidor y de poder venir a conocer esta bonita y hermosa comunidad de cascalote vamos para allá vámonos pues bien amigas amigos bueno seguimos recorriendo aquí las calles y conociendo su gente aquí de esta bonita y hermosa comunidad de aquí del cascalote es municipio de copalillo y pues bueno la gente aquí es muy amable es muy respetuosa nosotros con mucho gusto él literalmente las saludamos porque bueno pues somos unos extraños para ellos ya que pues bueno es la primera vez que estamos haciendo este vídeo para acá para 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 esta comunidad y pues la verdad una comunidad muy pero muy bonita este su gente y nos comentan que aquí hay mucha gente allá en carolina del norte allá en california y pues bueno aprovechamos y mandamos un saludo muy especial para toda aquella esa gente trabajadora que está allá en los eeuu además nos comentan de que aquí aquí este pues bueno se dedican a la artesanía a la elaboración de de las hamacas y pues bueno quien no se ha ha maquiado en una hamaca y pues bueno saludos a toda esa gente bonita y hermosa que se encuentra allá en carolina del norte allá me comenta nuestro amigo que en monroy y pues bueno a toda la gente también que está este en otro estado de la república mexicana o en otro estado de allá de la unión americana así es que saludos y seguimos aquí pues bueno haciendo este este recorrido aquí en esta bonita y hermosa comunidad de aquí de el cascalote vámonos pues bien ya nos encontramos aquí miren nomás lo que es se puede decir que es el centro de esta bonita y hermosa comunidad del cascalote y aquí tenemos su bonita y hermosa pues capillita o iglesia como ustedes le quieran llamar y pues bueno nos comentan de que aquí están próximamente las festividades aquí en esta comunidad donde pues bueno se le festeja a la santa cruz y pues bueno este 3 de mayo esta comunidad estará de fiesta pues bueno festejándole a la santa cruz aquí en esta bonita y hermosa capilla o iglesia y pues bueno vamos a tener que venir aquí a esta comunidad donde bueno vamos a conocer sus costumbres y tradiciones de aquí de el cascalote y pues seguimos conociendo vámonos m pues bien amigas amigos yo me despido de aquí de esta bonita y hermosa comunidad del cascalote municipio de copalillo y pues miren nomás nos encontramos aquí en esta plaza de toros aquí en esta bonita y hermosa comunidad donde pues bueno nos comentan que están próximas sus festividades que son las festividades de la santa cruz y pues bueno este yo les mando un saludo muy afectuoso a toda esa gente bonita que se encuentra allá en los eeuu en especialmente a todos los que se encuentran allá en carolina del norte que son de esta bonita y hermosa comunidad yo les mando un saludo y un abrazo y pues bueno a todas aquellas personas que se encuentran en otro estado de allá de los eeuu que se encuentran en otro lugar pues bueno también pues yo felicito felicito aquellas personas que se dedican a la elaboración de las hamacas ya que nos comentan que aquí en esta comunidad casi la mayoría de las personas se dedican a la artesanía que son la elaboración de las hamacas así es que pues bueno un saludo muy grande y un reconocimiento a estas personas que se dedican a esta bonita labor que es la artesanía de las hamacas así es que pues bueno yo me despido de este vídeo y les agradezco la atención que tuvieron para poder para poder disfrutar este vídeo y aún hay más amigos y ahí estamos y vámonos y Música Música